Voy a estar contigo todas las noches de tu vida. Júrame. ¿Qué dices? Que me jures que vamos a estar juntos siempre. Y que no nos vamos a separar jamás. Te lo juro. No me voy a despegar de ti, ni a Sol, ni a Sol. Entonces... Déjame hacer las cosas bien antes de irnos a Florencia. Ana López. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Sí, yo vi una vez! ¡Sí!